¿Qué dice? Vamos a arrancarlo Vamos a revolcarlo ¿Dónde está? ¿Dónde está Roy2Roy? Vamos a revolcarlo Vamos a revolcarlo Vamos a revolcarlo Eso no tiene freno trasero Ja, 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 ja Eso, ¿Qué dice? Vamos a arrancarlo Vamos a revolcarlo ¿Dónde está? Con el casco abrochado ¿Dónde está Roy2Roy? Vamos a revolcarlo Vamos a revolcarlo Vamos a revolcarlo Ja, 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 ja Eso no tiene freno trasero El carburadorcito se lee Este carburador es tocado El carburadorcito se lee Para ganar Entonces, primer reconocimiento Primero reconocimiento El carburadorcito se lee 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 El carburadorcito se lee